Llegamos a España. ¿Cómo ves la situación latinoamericana para las empresas españolas? Porque la situación latinoamericana es bastante movida últimamente. No existe un país, lo único que parecía bastante estable era Chile. Se ha demostrado que no lo es. Y luego, ¿cómo va la economía española? ¿Y qué piensas en función también de las hipótesis de medidas que el gobierno está empezando a poner en marcha? O cuanto menos a identificar. Hombre, yo creo que empezando por la parte de Latinoamérica, que en otras ocasiones ha sido viento a favor para la economía española, pues ahora mismo la situación en Latinoamérica no favorece especialmente. Y bueno, quizá en relativo Brasil, que antes estaba peor, pues ahora a lo mejor pueda mejorar un poco. Pero el resto de países en los que España tiene más influencia, no se puede esperar mucho de ellos. En cuanto a la economía española de por sí, o sea, yo creo que seguimos manteniendo un mejor ritmo de crecimiento. Sí, sobre la media europea, seguro. Que la media europea, porque, digamos, también la media europea es bastante baja. Y en España se tomaron unas medidas que han funcionado razonablemente bien, porque a diferencia de otros ciclos económicos donde el motor del crecimiento venía de que nos endeudábamos mucho, de que nos, digamos, era pan para hoy, hambre para mañana muchas veces, ahora mismo el crecimiento viene de que hemos hecho un ajuste, nos hemos vuelto más productivos, la balanza por cuenta corriente, que en España es una cosa muy inusual, con una economía creciendo, pues ha aguantado, las exportaciones han crecido. Entonces, bueno, pues ahí todavía tenemos cierta inercia y un mejor comportamiento relativo, ¿no? Lo que pasa es que esas cosas, pues hay que cuidarlas. Yo creo que el gobierno, por ahora, lo que ha hecho es dar grandes titulares, para luego hacer unas medidas bastante tibias, en el sentido de que se anuncia la tasa Google y luego no se está aplicando, se ha anunciado una reforma, una suspensión de la reforma laboral y luego, pues realmente se ha dado mucho bombo a un artículo que se ha tocado, que era un artículo que estaba ahí prácticamente desde el... También tienen, digamos, de decir, cuidado a no estropear, ¿no? Claro, pero más allá de eso, que yo creo que todavía las medidas del gobierno no han tenido un impacto muy grave, hay otro factor que es la confianza, que también es muy importante, o sea, que si estás con la amenaza generalizada de la subida de impuestos... Claro, claro, claro. Al final esto... Al final eso, pues tiene su... Deprime, ¿no? Su impacto, ¿no? Entonces, pues yo creo que en el gobierno también hay dos almas y tenemos, pues una serie de ministros, pues más ortodoxos, pues en economía, en seguridad social, que seguro que tiene unos planteamientos económicos más continuistas, que tienen que hacer ver a la otra parte, a lo mejor, del gobierno, que le gustan mucho los titulares, que muchas de esas cosas, pues al final... No se pueden realizar. Tienen un impacto que al final es negativo, ¿no? Pues como te pongas a regular los alquileres, etcétera, pues son cosas muy bonitas, pero que consiguen el efecto contrario al que andas persiguiendo, si es que son recetas que ya se han probado muchas veces y que... Y no que no funcionan, antes son negativas. Y que no funcionan, si en esto está ya todo perfectamente inventado. ¡Gracias!